...antinarcóticos desmantelaron un centro de reparación o preparación y venta de sustancias controladas en un operativo de interdicción realizado en el municipio de Los Alcarrizos, Santo Domingo Norte. Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público recibieron informes de inteligencia junto a varios fiscales, por lo que procedieron a realizar un operativo en la calle primera del sector Los Barrancones, en Los Alcarrizos. En el lugar se incautaron 2,804 gramos de cocaína, 3,564 de marihuana, 92 gramos de crack y 6 de hachís, un peso digital, dos balanzas, cuatro celulares, cuchillos, 9,400 pesos en efectivo, entre otras evidencias. El detenido de 26 años fue identificado como William Joel Doñé, quien se encuentra en poder del Ministerio Público, para conocerle medida de coerción en las próximas horas. Gracias. 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 Gracias.